Paseo y parqueo bajo techo. En las calles interiores no circularán vehículos, el CSA peatonal. Hay calles en donde se accederá para que vayan los parqueos. Por ejemplo, se entra por el oeste, se baja frente a ciencia y se llega hasta tomar el parqueo del Instituto de Anatomía o los parqueos que están frente a odontología. Puede subir y tiene acceso al parqueo del comedor o al parqueo del Polideportivo. Si va a salir, gira a la derecha por la José Contreras o por la calle que da al túnel. Hacia el norte tiene disponible el parqueo de Artes, hacia el noreste, digamos. Hacia el oeste estará disponible el parqueo de la Torre Administrativa que es soterrada para funcionarios y empleados. El parqueo de la torre, el parqueo, vale la redundancia, que es un parqueo para estudiantes y público en general. Entonces, cuando suba por ingeniería, puede doblar a la izquierda por el comedor nuevo. Puede parquear en el comedor y si quiere parquear en Artes, sigue y baja por ciencias económicas. Al bajar por ciencias económicas, tiene la opción o parquea en la Facultad de Arte o en el comedor o sigue al parqueo de la Torre Administrativa, al Torre del Parqueo, al del Aula Magna o al de la Plaza Héroes de Abril. ¿No buscará un personal adicional a salir desde el que el aguado o un poco grande? No sé. ¿Encontro a todos los vehículos que hayan de particular estudiantes y profesores para que por parte en el lugar del peligro me imagino que implicaría que es un personal adicional y que oriente para ello? Vamos a hacer lo posible hacerlo con el mismo personal pero casi es probable que se necesite alguno más pero vamos a decir haciendo reajustes internos podemos sufrirlo. Además vamos a incorporar colaboradores estudiantiles que permitan hacer una labor aquí en la universidad. En el tema del verano, señor Rector, sabemos que hay unos 42 millones que se necesitan para esto. Sí. Ya está terminando. ¿Cuáles son las posibilidades y concluyan con éxito y desean que no lo pueda hacer más? Mira, en el día de hoy estamos emitiendo una circular porque somos conscientes de que el país y la UAS demandan sosiego después de este torbellino electoral. No es justo que haya problemas ni por el verano ni por ningún otro. Hemos hecho las gestiones y estamos encaminadas con la ministra de Educación Superior. Nos reunimos con ellas el viernes pasado. Todavía no hay una respuesta oficial pero están muy encaminadas. Entonces, dado que ha habido siempre una actitud del presidente muy abierta y de colaboración con los estudiantes, nosotros confiamos en que esta vez no va a ser diferente. por eso, dado que ya hay que pagar a los profesores, hemos tomado la siguiente medida. Conversamos con el gerente de Coepro UAS que es la cooperativa de profesores y empleados de la UAS. Entonces, los estudiantes han aportado un monto cerca de 7 millones hasta la otra semana. Posible que haya subido un poco. Se espera que aporten 11 con la tarifa de 40 pesos. El monto del 50% para los profesores asciende a cerca de 22 millones. ¿Qué significa? Que con los 7 millones que han aportado a los estudiantes no alcanza para pagar el 50%. Nosotros hemos acordado con el gerente de la cooperativa que vamos a usar parte de su retención a modo de préstamo a corto plazo para completar el pago del 50% a los profesores que será devuelto con cuando entre el subsidio y obviamente tendremos que pagar los intereses correspondientes a COEPROBAS. Como hacemos muchas veces cuando tenemos dificultades financieras hemos tenido que recurrir a usar retenciones y entonces en ese caso se les reconoce esos intereses. Por tanto, el viernes 22 se pagará la primera partida del 50% con esa condición. Es decir, usando los fondos que van a aportar a los estudiantes y un acuerdo con COEPROBAS para no devolverle todas sus retenciones en junio sino parte de ellas y entonces completar a modo de préstamo ese pago y se reembolsará cuando venga el subsidio. Para los estudiantes que se había dado el plazo hasta el 22 ese plazo se difiere porque si vienen los fondos entonces no tendrían que pagar. ahora aquellas sesiones que están por debajo de los 30 estudiantes y que todavía no han hecho el pago de la diferencia entonces así tienen que hacer porque ese es otro caso distinto. De modo tal que con eso queremos que baje la tensión entre estudiantes y profesores porque a nosotros no nos anima en ningún momento generar dificultades entonces lo que queremos es que la universidad transite y se desenvuelva en paz y tranquilidad porque queremos que el segundo semestre del año abra en la fecha establecida para que temprano en diciembre podamos cerrar el segundo semestre también en paz y en tranquilidad. Retomando el tema de los parqueos ¿en el caso de los estudiantes tendrán un monstruo para pagar el parqueo el parqueo fíjate todo lo que es parqueo de superficie ¿verdad? no habrá ningún costo el que use el parqueo de la torre la torre que construyó el gobierno ahí se cobrará una tarifa de 20 pesos como se cobra actualmente está vigente esa tarifa de modo tal que es una tarifa especial para los estudiantes y todo el que entre aquí en ese caso ¿y el parqueo de superficie ¿cuánto costo? bueno lo parqueo de superficie está repito el parqueo de la plaza de abril el parqueo sur el parqueo del comedor que son casi mil más de 700 el parqueo del polideportivo el de la aura magna esos parqueos de superficie pueden ser usados sin pavo de inútil usted ha dicho que los visitantes serán encortados hacia la torre o sea que los visitantes tendrán que pagar obligatorio sí claro cómo no cómo ocurre en toda parte del mundo porque es la mejor forma de manejar y sobre todo de mantener esa torre de parqueo que tiene dos ascensores tiene baños tiene o sea requiere un mantenimiento de cada cierto tiempo bueno señores muchas gracias que Dios me lo bendiga a todos a los funcionarios que no se nos vayan gracias